Con pasamontañas, armas largas y haciéndose pasar por miembros del Ejército de Liberación Nacional para secuestrar a ganaderos, así operaba en Córdoba, Magdalena y el Atlántico el grupo delictivo común organizado Los Casafincas II, a quienes se les atribuye el secuestro de tres personas en Montería entre los años 2020 y 2023. Decidimos lanzar la operación una vez teníamos consolidado todo el material probatorio, elementos recaudados durante todo el proceso investigativo y nos fuimos hasta los departamentos del Atlántico, específicamente la ciudad de Barranquilla, también fuimos a Fundación, fuimos a Ciénaga, Magdalena, siguiendo la pista y buscando la ubicación exacta de estas personas que por su experiencia criminal suelen adquirir unos comportamientos delictivos que le permiten a ellos supuestamente no dejar trazas, no dejar rastros para que la justicia los persiga. Los integrantes de esta banda delictiva son Juan Carlos Ternera García, alias Ternera, cabecilla de esta estructura delincuencial y vinculado en más de 20 procesos investigativos. Había sido capturado por el GAULA en situación de flagrancia el pasado 27 de marzo del 2021 por el delito de tráfico, fabricación, porte y tenencia de armas de fuego, pero quedó en libertad meses después por preclusión de acción penal. El segundo integrante es Carlos Andrés Polo Serpa, alias Carlitos. Este sujeto había sido capturado en el mes de noviembre, momentos en que ingresaba a una finca ubicada en el municipio Ciénaga de Oro. El objetivo era retener al propietario y extorsionarlo, pero terminó enfrentándose a la Policía Nacional, siendo detenido mientras cargaba con 200 millones de pesos. Los otros dos miembros detenidos son Leider Manuel Arteaga Pérez, alias El Chirri, y Julián Carlos Ternera Mejía, alias Julián. Este grupo criminal estaría vinculado en el secuestro del abogado Juan Camilo Borja, ocurrido en la vereda Aguas Negras, en el mes de septiembre del 2020. Asimismo, se les atribuye el secuestro de Eliodoro Agames Pineda, en el mes de marzo del 2022, en zona rural de Montería, y de Salín Haddad, secuestrado el 1 de octubre del 2022, en el corregimiento de Guateque. ¡Gracias! 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 Gracias.